el tema que hoy nos convoca que es derechos humanos y negociación colectiva en América es un tema de tremenda actualidad y más porque la negociación colectiva no nada más en México sino en muchos de nuestros países de América Latina ha venido día con día fortaleciéndose gracias a los principios de representatividad y legitimidad que en distintas legislaciones mexicanas como la mexicana y muchas americanas pero básicamente también la legislación internacional los criterios interamericanos de nuestra corte interamericana de justicia han venido transitando para bien para darle dientes y y y dureza y enjundia a la negociación colectiva derivada de una auténtica y no simulada negociación colectiva eso que se dice fácil en nuestro país queridos colegas y amigos y amigas nos ha costado todo un procedimiento desde la gran reforma constitucional que vivimos en febrero de dos mil diecisiete hasta transitando en la tremenda reforma que sufrió nuestra ley fe del trabajo el primero de mayo del dos mil diecinueve que nos dio un marco absolutamente nuevo basado en la legitimidad en el voto personal libre y secreto de los y las trabajadores estoy seguro que de eso y más de las nuevas tendencias de las nuevas técnicas de usar la tecnología en relación con el derecho del trabajo en las fábricas y en beneficio de los y las trabajadores estoy seguro que de eso y más los jóvenes expositores que nos salvarán hoy del tema de la estructura de la negociación colectiva de la negociación